La campaña militar en Ucrania entró este sábado en su segundo año de combates sin que de momento se vislumbre su final, sino todo lo contrario. Se espera una ofensiva rusa y una contraofensiva ucraniana mientras aumentan las bajas en ambos bandos. En las pasadas 24 horas las tropas rusas intensificaron sus ataques, especialmente con el empleo de aviación de asalto y artillería en los frentes del este de Ucrania, según el parte del Ministerio de Defensa de Rusia, que cifró en torno a 450 las bajas en las filas ucranianas durante la pasada jornada. Ante esto, ¿cómo está el mundo a un año de la invasión de Rusia a Ucrania? Ha cambiado mucho porque hemos visto cómo se ha ido reconfigurando la relación de grupos aliados, aunque en la última resolución de Naciones Unidas, 141 estados aprobaron una resolución para pedir la salida inmediata de Ucrania, de las tropas rusas. Lo cierto es que, perdón, y siete, incluido Nicaragua, votaron a favor de Rusia, rechazando la resolución. Entonces, lo cierto es que, si bien el mundo condena la guerra a la hora en que pasamos a ver quiénes son aliados verdaderos de Ucrania, vemos que es un grupo muy pequeño que andará por alrededor de 40, 45 estados, entre ellos la Unión Europea, otros países europeos, Estados Unidos, Canadá y algunos más. Y el resto del mundo está en torno a bloques, un pequeño grupo en torno a Rusia, otros que tienen distintos tipos de neutralidad y dos casos que hay que rescatar que muestran cómo se está reconfigurando el orden internacional, que es China y la India. Y China, que es un aliado de Rusia, pero mantiene cierta distancia en cuanto al conflicto y ha pedido una solución pacífica al conflicto. El mero hecho de que se haya empleado la violación de derechos humanos, el estupro, la violencia sexual, la tortura como herramientas de Estado para impulsar una agresión, para quebrar la voluntad de resistencia de una población, son cosas que creíamos que no iban a verse más, por lo menos no en el occidente. Y a partir de esa situación ya hay una gravedad. La segunda constatación de esa gravedad se da porque el mundo de repente ha trivializado el tema de la cuestión de la posibilidad de un conflicto con armas nucleares. Y Rusia ha hablado abiertamente de la posibilidad del uso de armas nucleares tácticas. Muchos voceros del Kremlin, incluyendo Medvedev, quien ya fue, usted sabe, sucesor de Putin durante un periodo de administración gubernamental, y que ahora es uno de los considerados como un posible sucesor nuevamente, caso de que se dé esta figura, que pocas horas atrás dijo que para que Rusia se sienta segura, se tienen que modificar las fronteras europeas, incluyendo las fronteras del Báltico y Polonia. O sea, ¿de qué estamos hablando? No me sorprende, porque en lo personal yo he acompañado y estudiado esa región, y acompañé la implementación, aprobación y puesta en vigencia de la nueva constitución política de la Federación Rusa, donde estas cosas quedan más o menos claramente delimitadas. Pero la guerra nos abrió, y quiero en esto ser muy claro, a aspectos de un horror que creíamos, reitero, olvidado por lo menos en Occidente. En el caso de Nicaragua, la crisis en Ucrania también ha significado mayor acercamiento de la dictadura de Daniel Ortega con el Kremlin. Ortega ha defendido abiertamente la invasión de Rusia a Ucrania, pese a mantener un discurso de respeto a la soberanía de los países. Donde sabemos perfectamente bien las razones que ha tenido la Federación Rusa, en función de la defensa de su soberanía, de verse obligada a ir con esta operación militar especial. Y lo ha hecho ¿por qué? Porque Ucrania, que tiene un pueblo muy noble, pero que también tiene una población fascista, nazi-fascista, y gobiernos nazi-fascistas, ha sido alimentada por Europa. A un año del inicio de la crisis en Ucrania, Rusia ha incrementado su presencia en Nicaragua, a través del envío de tropas militares y la firma de acuerdos. El catedrático Carlos Murillo considera que la presencia de Rusia en Centroamérica está provocando mayores fragmentaciones en la región. Esto hay que contextualizarlo en la crisis que vive Nicaragua, en lo que ya parece ser casi manifiesto una crisis del régimen, un debilitamiento del régimen. Así que yo no veo que le haya dado ningún punto a favor al régimen Ortega y Murillo esa alianza con Rusia, ese acercamiento con Rusia, porque Rusia no está en este momento en condiciones de apoyar alguna iniciativa en Nicaragua. Y más bien lo que puede suceder es que se termine aislando más Nicaragua del ámbito regional, porque ya muchos países han comenzado a cuestionarlo, y veremos en las próximas semanas también cuestionamientos por ese apoyo directo, en contraste con países como Bolivia, que se abstienen las resoluciones de Naciones Unidas sobre Rusia. Yo creo que ahí no va por buen camino. Ahora, ¿por qué no hemos visto tanto impacto? Porque la situación en Centroamérica es muy fragmentada. O sea, no hay un diálogo centroamericano ni entre cancilleres ni entre mandatarios, y entonces no hay algún país centroamericano que presione a Managua para cuestionarle por qué se integra al reducido grupo 7 en el mundo, incluyendo a Rusia, que votaron en contra de esa resolución para favorecer los intereses de Moscú. El apoyo de Ortega al Kremlin y la presencia rusa en Nicaragua representa un cambio en la política de Estados Unidos que ha permitido hasta cierto punto un avance de la incidencia de sus enemigos en la región. Yo creo que los Estados Unidos está aplicando en toda su dimensión lo que se conoce como la política del bombero hacia América Latina. Solo cuando hay incendios es que Estados Unidos acude en auxilio. Eso no significa que haya, como le sucede a los bomberos, algunas iniciativas de prevención, porque ahí está la iniciativa del presidente Biden de la Alianza para la Prosperidad Económica de las Américas que no incluye a todos los estados. En Centroamérica solo incluye a Panamá y Costa Rica, así que es un grupo muy selecto. Entonces, mientras esa presencia militar rusa, mientras esa alianza Managua-Moscú no pase a otro nivel, no va a haber una clara preocupación de los Estados Unidos que ya mantiene las presiones regulares sobre los países centroamericanos y en general latinoamericanos. La preocupación de Washington está en este momento más en dos frentes, que es en Ucrania específicamente y en el Asia-Pacífico con las políticas de China que tendrá que tener presencia significativa. La invasión rusa ha provocado más de 200 mil bajas militares, más de 7 mil civiles muertos y obligado a 8 millones de ucranianos a refugiarse más allá de sus fronteras. Las pérdidas económicas para este país rondan los 137 mil millones de dólares según cifras de Naciones Unidas. ¿Y qué pasaría a nivel internacional si la guerra se prolonga un año más? Las asunciones que se hacen me sorprenden. La condición de docente y académico me permite apoyarme mucho en la historia. No hay un solo ejemplo, uno, a donde se haya tenido éxito de quebrar la voluntad de un pueblo por la vía del terror. Lo que hace Rusia le puedo asegurar no tendrá éxito en quebrarle la voluntad a Ucrania. Está claro de que hay demasiados ejemplos. Si quiere usted verlo desde una óptica u otra, Afganistán, Vietnam, Inglaterra en la Segunda Guerra Mundial, las resistencias de los países europeos en la ocupación nacional socialista, la resistencia de los países del Báltico bajo la ocupación de la Unión Soviética, es difícil quebrar la voluntad de existir en libertad de todo un pueblo, de una sociedad movilizada y organizada. Pero al mismo tiempo que esto es absolutamente evidente, estimo que tenemos que estar claros de que ni la OTAN se desintegró, ni la penetración rusa a caballo de, hay que decirlo también, la complicidad, la complacencia de gente como la señora Angela Merkel, de gente como el señor Scholz, porque creyeron en esa situación de la complementariedad energética y de en cierta medida distanciarse de un Estados Unidos al que de alguna forma Europa quería ya tratar como otro actor en un mundo múltipolar. Para Café con Voz, José Cardoza. Si desea informarse de lo que pasa en Nicaragua y el mundo, visita nuestro sitio web www.cafeconvoz.com Síguenos en nuestras redes sociales y suscríbete a nuestro canal de YouTube.